Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario Papel de diario el pañal del cajón en que me crié Para mostrar mi blason, peligre, modesto y sano Oiga, ché, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto y no hay bebé Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón Arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón Si me gano el morje y diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe Encrespe su corazón de varón sentimental Y al rebolear mi percal, márqueme su pirulete Que en el brete musical se conoce la gran siente de mi prosapia de arrabal Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón Arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón Si me gano el morfe y diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza Tengo voz de bandoneón Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza